La barra de navegación inferior nos permite cambiar entrevistas con un simple toque. Como su nombre lo indica, esta se encuentra situada en la parte inferior de nuestra aplicación y es recomendable implementarla si contamos con un rango de 3 a 5 destinos. En el video de hoy, veremos cómo crear esta barra de navegación utilizando el Bottom Navigation View. También veremos cómo cambiar el diseño de esta, así como mostrar el distintivo que nos permite indicar el número de notificaciones dentro de alguno de los apartados. Comenzaremos colocando las dependencias necesarias para el proyecto. Nos dirigimos aquí al build.grado y vamos a colocar las siguientes dos dependencias. Aquí en este apartado, dentro de los corchetes. Esta primera es para el fragment container view. Y este es para el material design. Dentro de esta se encuentra el Bottom Navigation View. Una vez que hayamos colocado las dependencias, nos vamos a nuestro layout y vamos a editar nuestro archivo activity-main. Vamos a colocar el container view. De 0 de P, de ancho y 0 de P de alto. Cerramos la etiqueta. Y vamos a colocar ahora el Bottom Navigation View. Es este primero. De ancho serán 0 de P y de altura serán 56 de P. Lo seleccionamos y lo vamos a colocar en la parte inferior de nuestra pantalla. Y vamos a colocarlo de forma horizontal en nuestro padre. Quedaría de esta manera. Y ahora sí seleccionamos el container view. De igual manera lo colocamos de forma horizontal. Y lo arrastramos hacia la parte superior de nuestro Bottom Navigation View. Y la parte superior de nuestro container a la parte superior de la pantalla. Quedaría de esta manera. Y vamos a colocarle a este un ID. Una vez que hayamos creado nuestro diseño, vamos a crear un menú para desplegar los elementos en nuestra barra. Para eso nos vamos a la carpeta Res. Le damos clic derecho. Nuevo Android Resource File. Le vamos a poner de nombre Bottom Menu. Y aquí el tipo de recurso, vamos a seleccionar Menú. Le damos OK. Aquí tenemos nuestro menú y ahora debemos de implementar nuestros ítems. Pero antes vamos a implementar algunos íconos que vamos a estar utilizando. Para eso nos vamos a Nuevo. Vector Asset. Y aquí vamos a seleccionar el de Favorito. Vamos a agregar uno más. Una vez que tenemos nuestros íconos, vamos a comenzar a implementar los ítems. El ID será NAB Favoritos. El título será Favoritos. Y el ícono, el de Favoritos. Vamos a agregar ahora el de Música. El siguiente que colocaremos es el de Notificaciones. Ya podemos cerrar nuestro Bottom Yom Bajo Menu. Y vamos a abrir el Activity Yom Bajo Main. Y ahora vamos a pasar aquí como parámetro dentro del menú. El menú que hemos creado. Y aquí se visualizan los tres elementos que hemos indicado dentro de él. El siguiente paso es crear nuestros fragmentos para cada uno de estos elementos. Para eso nos vamos aquí a nuestro paquete. Le damos clic derecho. Nuevo. Aquí en el apartado de fragmentos seleccionamos el que está vacío. Le pondremos su nombre. Y vamos a borrar este código que nos ha puesto de más. No es necesario por ahora. Vamos a copiar la ruta del fragmento. Le damos Control X. Podemos eliminar nuestro OnCreateView. Y se lo pasamos como parámetro dentro del constructor de la clase Fragment. De esta manera. Ahora nos dirigiremos a su archivo XML. Y vamos a cambiarle aquí la información. Vamos a cambiar este FrameLayout por un ConstraintLayout. Aquí tendrá de ancho un MatchParent. Y de altura un GrabContent. Y de texto le pondremos Favoritos. Vamos a cambiar el tamaño del texto. Le vamos a poner 32 SP. El color será de color negro. y lo alinearemos en el centro. De esta manera. Creo que lo podemos hacer un poco más grande el texto. Y lo vamos a centrar de forma horizontal y vertical con respecto al padre. De esta manera. Y vamos a crear los dos fragmentos restantes. Y vamos a crear los dos fragmentos restantes. Ya con los tres fragmentos creados vamos a cerrarlos y nos dirigiremos a nuestro MinActivity. Y vamos a crear una instancia de cada uno de ellos. Y ahora crearemos aquí una función privada PrivateFunction y se llamará SetCurrentFragment. Le vamos a pasar como parámetro un fragmento. Accedemos al SupportFragmentManager. Iniciamos la transacción. Aquí vamos a pasarle el ID de nuestro ContainerView. Y después el fragmento que tenemos aquí como parámetro. Y después le pasamos la función commit. De esta manera. Y ahora sí, para que podamos utilizar la barra de navegación inferior vamos a acceder a ella. Y vamos a usar la función SetOnNavigationItemSelectedListener. Esa es la primera. Y aquí vamos a crear un un when y que al seleccionar el ID nos dirija al fragmento incorrecto. Aquí accederemos a la función que hemos creado. Y aquí le pasaremos el FavoriteFragment. Y debe retornar un True. De igual manera haremos esto para los otros dos fragmentos. Aquí nos sigue indicando un error y nos dice que debemos de colocar un Else y lo único que haremos es retornar un False. De esta manera. Estos pueden ser constantes. Muy bien. Antes de correr la aplicación y probar que funciona vamos a dirigirnos a nuestro Activity y en bajo Main. Y aquí en el container debemos de pasarle cuál es el fragmento que queremos que abra por defecto. Que es el primero de nuestro lado izquierdo. En este caso es el de Favoritos. Entonces vamos a acceder a colocar la ruta de nuestro paquete. Y después el nombre del fragmento que es FavoriteFragment. Así quedaría. Ahora vamos a correr la aplicación. Aquí está la aplicación. Aparece el fragmento de Favoritos. Vamos a darle clic al de Música. y aquí ya nos cambió a este nuevo fragmento. Y el de Notificaciones de igual forma. Y el de Favoritos pues nos regresa a este fragmento. Muy bien. Ya vimos cómo implementar nuestro Bottom Navigation View. Y ahora veremos cómo darle otros estilos. Cómo modificarlo. Lo primero que veremos es que por ejemplo aquí si podemos observar el texto se muestra en cada uno de nuestros íconos porque tenemos tres íconos implementados. Pero si colocamos más de tres lo que hará es únicamente mostrar el texto del ícono que esté seleccionado. Por ejemplo en este caso el de Favoritos. Para eso vamos a crear un nuevo elemento dentro de nuestro menú. Vamos a ver nuestro MainActivity y como podemos ver el texto ha desaparecido y únicamente se muestra el que está seleccionado. Esto es por medio del parámetro Label Visibility y aquí tenemos los diferentes modos. El Auto es el que se encuentra por defecto que lo que hace es si detecta más de cuatro elementos dentro de nuestro menú aplica únicamente el texto al que esté seleccionado. El Label lo que hace es mostrar en todos los elementos el texto de esta manera. El siguiente es el Selected que es igual que el Auto que únicamente se muestra de aquel elemento que esté seleccionado y el último es el Deshabilitado que no muestra en ninguno de los elementos el texto. Ustedes pueden seleccionar el que más les convenga o el que prefieran yo lo dejaré por ahora en Auto que es el que se muestra por defecto. Lo siguiente que veremos es cómo cambiar el estilo. Podemos realizarlo desde aquí mismo el del XML accedemos al parámetro Style y vamos a colocar aquí Bottom Navigation y tenemos tres opciones el Colored este que es el que viene por defecto y el Primary Surface. Esta opción de Colored lo que hace es que coloca nuestro Primary Color como color de fondo mientras que el Primary Surface está diseñado para las aplicaciones que tienen implementado el modo oscuro. Vamos a seleccionar el Colored y podemos ver que se ha colocado de forma morada como es nuestro Primary Color y los elementos son de color blanco. Otra opción que tenemos para modificar el estilo de nuestro Bottom Navigation View es por medio de nuestro archivo styles.xml aquí nosotros podemos crear nuestro propio estilo y cambiarle los colores acorde a como nosotros queramos no únicamente con este color primary para eso comenzaremos creando un nuevo estilo le colocaremos widget .app .bottom NavigationView aquí le pasaremos como padre le pasaremos widget .materialcomponent y seleccionamos esta opción cerramos la etiqueta y dentro de ella vamos a crear un item y vamos a pasarle el Material Team Overlay esta opción lo que nos permite es que va a sobreescribir el estilo de todos nuestros Bottom Navigation sin afectar a otros componentes y de valor le vamos a pasar arroba style le pasaremos este estilo que es el siguiente que vamos a crear aquí vamos a crearlo y como padre lo dejaremos así vacío cerramos la etiqueta y aquí vamos a implementar dos dos items el primero es el color primary cerramos la etiqueta y ahorita colocaremos el item primero vamos a colocar el siguiente elemento que es el color on primary y cerramos la etiqueta y aquí vamos a colocar los colores que nosotros queramos para eso nos vamos al archivo colors.xml y aquí yo voy a agregar estos dos siguientes colores ustedes pueden agregar los que ocupen en su aplicación y los vamos a implementar aquí y finalmente vamos a sobreescribir nuestro nuestro tema del bottom navigation view vamos a acceder al elemento bottom navigation style y aquí le pasaremos como valor este nuevo estilo que hemos creado este de aquí y ahora si nos podemos dirigir a nuestro activity bajo main y vemos que se ha sobrescrito el diseño de nuestro bottom navigation view ahora lo que realizaremos es colocar el distintivo para indicar el número de notificaciones para eso nos vamos a nuestro main activity y vamos a acceder a nuestro bottom navigation view y vamos a colocar la función de get or create batch y aquí nos pide que coloquemos el id en el cual queremos mostrar este distintivo en nuestro caso será el de notificaciones vamos a aplicar nuestra función de alcance y aquí vamos a poner que sea visible lo ponemos que es true y aquí nosotros podemos colocar el número que queremos mostrar este de notificaciones por ejemplo pongamosle 10 y corramos la aplicación y aquí podemos ver que se muestra el número 10 con el circulito rojo y podemos dirigirnos a este apartado y se va hacia el de notificaciones el de calendario si lo presionamos no pasa nada porque no le hemos asignado ningún fragment bueno ya hemos terminado de crear nuestra barra de navegación déjenme en los comentarios que les ha parecido el video y cualquier duda que tengan de igual manera pueden escribirme ahí y yo intentaré responderle lo más pronto posible y te recuerdo que si no quieres perderte esta serie de videos y continúa aprendiendo más sobre el desarrollo en android te recomiendo que te suscribas y que actives las notificaciones para que youtube así te avise cuando suba un nuevo video y si te ha resultado útil toda esta información te agradecería que le dieras aquí abajo el botón de me gusta para poder ayudarme con el algoritmo de youtube para hacer crecer más este canal y que más gente pueda aprender sobre el desarrollo en android nos vemos en un próximo tutorial adiós y